Nosotros estamos por el apruebo, convención constitucional, porque queremos que se resuelva de una vez por todas y que sea un derecho la salud, la vivienda, la educación pública gratuita, porque sean reconocidos los derechos de los pueblos originarios y que Chile se transforme en una república plurinacional como hoy emblemáticamente lo es Bolivia y nos ha dado un espléndido resultado la votación del domingo pasado. Por lo tanto, nosotros convocamos a todos los chilenos a votar y una muy buena noticia que acaba de llegar desde Chile, que los chilenos pueden cruzar la frontera sin hacer cuarentena para ir a Chile, no así los turistas. Así que bueno, pero también queremos invitar muy muy especialmente a todos los residentes en Bariloche a votar en el consulado el próximo domingo a las 8 de la mañana con lápiz azul, barbijo, número de documento o pasaporte. Alfonso, ¿esto va a ser de 8 a 16 en el consulado chileno en la votación? ¿O de 8 a 18? En principio, digamos, es de 8 a 17 horas. Pero, como sabemos, digamos, hay que mantener la distancia y todas las precauciones y esto podría llegar a extenderse, pero no nos confiamos en eso y vayamos todos temprano a las 8 de la mañana para poder estar con tranquilidad y poder llegar a los resultados que nosotros esperamos. Creemos que esta va a ser una gran derrota para la derecha política chilena para que no haya más represión, para que puedan ser liberados los 2.500 pibes estudiantes que gracias a que muchos de ellos han perdido sus ojos, muchas chicas han sido violadas, 2.600 siguen en prisión y creemos que en respuesta a esto nuestro deber mínimo es poder ir, votar y acompañar, digamos, este gran proceso de transformaciones que se viene gestando desde el último 18 de octubre a esta fecha. Si alguien quiere votar y es residente chileno, como bien usted decía, tiene nacionalidad chilena, ¿a qué número, a qué página web, a dónde se puede comunicar, a dónde puede consultar? Se puede consultar a los teléfonos del consulado y al correo electrónico del consulado que están en las páginas del consulado.